Que si estaba escrito Que no sé por qué veo Ahora, ¿ya nos vamos a quitar la ropa o qué? El repartidor Hay calor Ah Vamos a un hospital Que quiero hacerte una referencia a Vangelion No le digan No le digan, no le digan, no le digan ¿Qué? ¿Qué cosa? No le digan No le digan, hey No le digan, banda No le digan